Doctor Juan Manuel Ortega Maestro Juan Carlos González Roberto Lozano Gutiérrez Facultad de Filosofía Doctor José Alfonso Villa Sánchez Juan Velasco Errejón, licenciado Minerva Alejandra Escárcega Facultad de Historia Doctora María Teresa Cortés Doctor Oriol Gómez Marco Antonio del Río Tobar Facultad de Psicología Maestra Damares Díaz Barajas Maestra Joana Coral Chávez David García Jiménez Facultad de Letras Maestro José Antonio Fraga Maestro Jorge Cortés Rosy Yanina Arevalo Facultad Popular de Bellas Artes Maestro Miguel Ángel Villa Maestro Víctor Gabriel Magaña Jessica López Bautista Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo Maestro Miguel Ángeles Hernández Maestra Marielena Estrada Andrade Alan Enrique Jiménez Alan Enrique Jiménez Escuela Preparatoria Pascual Urbino Maestro Caio Maestro Luis Sánchez Amaro Brandon Ceballos Escuela Preparatoria José María Morelos José María Morelos Y Pavón Maestro Julio César González Maestro Jesús Chávez Flores Marco Antonio Pérez Ayala Escuela Preparatoria Isaac Arriaga Licenciado Elidier Romero García Maestra Ana Cecilia López Bejarano Cristian Adrián Borja Escuela Preparatoria Melchor Ocampo Licenciada en Historia Tania Madeleine Álvarez José Juan García Hernández Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas Maestra Katia Yadira Carranza Maestro Jesús Gutiérrez Jesús Gutiérrez Sosornio Ariadna Carolina Piñón Escuela Preparatoria Licenciado María Eréndira Zacarías Maestro Esteban Brito Andrés Manuel Anguiano Peña Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales Doctor Víctor Hugo López Morelos Maestro Bayron Santoveña Chávez Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas Doctor Luis Chacón García Doctora Janet Betsabe González Campos Maestro Cristian Hernández Soberano Instituto de Investigaciones Históricas Doctor Eduardo Nomelí Mijangos Doctor Juan Carlos Cortés Maestra María Guadalupe Carapia Continuamos Instituto de Física y Matemáticas Doctor Alfredo Raya Montaño Doctor Gabriel Espinosa Pérez Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales Doctora Alma Lilia Fuentes Doctora Laura Leticia Padilla Maestro Jorge Alejandro Marroquín Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales Doctor Samuel Pineda Guillermo Doctor Guillermo Sala Razo Maestro Alejandro Huerta Ramírez Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales Doctora Odette Virginia Delfín Ortega Doctora América Ivón Zamora Maestro Narciso Salvador Tinoco Instituto de Investigaciones Filosóficas Doctor Eduardo González de Piero Doctor Jesús Emanuel Ferreira González Maestro Ricardo Pérez Continuamos Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra Doctor Víctor Manuel Hernández Madrigal Doctor Otoniel Buenrostro Delgado Ingeniera Dolores Elidet López Unidad Profesional del Balsas de Huetamo Maestra Patricia Abram Peñalosa Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo Maestra Tania Aydé Torres Unidad Profesional de Ciudad Lázaro Cárdenas Maestro César Bravo Cervantes Coordinación de la Investigación Científica Doctor Marco Antonio Landavazos Arias Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana Doctor José Fabián Regalado Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana Licenciado Juan Guevara Mendoza Sociedad de Exalumnos Nicolaitas Licenciado Olivio López Mújica Casas del Estudiante José Antonio Garibay Arce ¿Listo? 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 Muy buenos días Muy buenos días tengan todos ustedes Me informa Vamos a dar inicio a la sesión Me informa el secretario que tenemos La asistencia de 98 consejeros Hay quorum por lo que se declara abierta Esta sesión de este cuerpo colegiado Solicitamos la presencia del doctor José Fabián Regalado Que es el representante propietario Del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana Para tomarle protesta, por favor Protesta usted, sin reserva alguna Guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos La particular del Estado La ley orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo Y los ordenamientos que de ella emanen Desempeñando leal y patrióticamente el cargo de consejero universitario Que se le ha conferido Mirando en todo por el bien y prosperidad de la universidad Si así lo hiciere, la Nación, el Estado y la Universidad se lo premien Si no, se lo demanden Muchas gracias y bienvenido Le pido al secretario, por favor De lectura Al orden del día propuesto Con mucho gusto, señor rector Compañeros consejeros universitarios El orden del día Que se propone Que se les hizo llegar a todos y cada uno de ustedes con oportunidad Tiene como punto número uno Lectura y aprobación en su caso De la relatoría de la sesión anterior Punto número dos Designación de directores de las siguientes dependencias universitarias Facultad de Filosofía, doctor Samuel Ramos Magaña Facultad de Ingeniería Civil Facultad de Odontología Y Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas Matemático Luis Manuel Rivera Gutiérrez El punto número tres Nombramiento de integrantes que faltan en algunas comisiones del H Consejo Universitario Punto número cuatro Análisis, discusión y aprobación en su caso De los dictámenes de las comisiones del H Consejo Universitario Y punto número cinco Asuntos generales Está a consideración de todos ustedes el orden del día propuesto Si no hay ningún comentario lo vamos a pasar a votación Quienes estén a favor del orden del día propuesto Favor de manifestarlo levantando la mano Muchas gracias ¿Votos en contra? ¿Un voto en contra? ¿No era un voto en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad Iniciamos con el orden del día por favor Secretario Damos lectura De la relatoría de la sesión anterior Señala lo siguiente Relatoría de acuerdos De la sesión ordinaria del H Consejo Universitario De fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve El acta número siete Con la presencia de ciento diez consejeros Número uno Se aprueba por mayoría el orden del día Dos Se aprueba por mayoría La relatoría de acuerdos de la sesión ordinaria Del once de julio de dos mil diecinueve Tres Se designan a la doctora Odette Virginia Delfina Ortega Como directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales Al maestro en salud pública Julio César González Cabrera Como director de la Facultad de Enfermería A la doctora María Teresa Cortés Avala Como directora de la Facultad de Historia Y a la maestra Damaris Díaz Barajas Como directora de la Facultad de Psicología Por el término que establece la Ley Orgánica en Vigor Punto cuatro Acuerdo número cuatro Se aprueba por unanimidad El bachillerato de Químico-Biológicas Como perfil de ingreso para las licenciaturas De Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica Acuerdo número cinco Se aprueba por unanimidad El bachillerato de Químico-Biológicas Como perfil de ingreso para los programas educativos De Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica E Ingeniería en Computación De la Facultad de Ingeniería Eléctrica Acuerdo seis Se aprueba por unanimidad El bachillerato de Ciencias Históricos Sociales Como perfil de ingreso para la licenciatura en Psicología Número siete Se aprueba por unanimidad La modificación del reglamento de titulación profesional De la Facultad de Ingeniería Civil En lo que respecta a los artículos 19 y 32 Acuerdo ocho Se aprueba por unanimidad El manual de organización de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas Matemático Luis Manuel Rivera Gutiérrez Acuerdo nueve Se aprueba por unanimidad El manual de organización de la Facultad de Arquitectura Acuerdo diez Se aprueba por unanimidad El rediseño del programa educativo De la Licenciatura en Ingeniería y Tecnología de la Madera 2019 Acuerdo once Se aprueba por unanimidad El rediseño curricular Del plan de estudios 2019 De la Facultad de Arquitectura Acuerdo número doce Se aprueba por mayoría El reglamento de titulación De los programas De Ingeniero Agrónomo Horticultor Y Licenciado en Administración de Empresas Agropecuarias De la Facultad de Ciencias Agropecuarias Acuerdo trece Una vez transcurridas las cuatro horas establecidas para sesionar Establecidas en el reglamento interno del H-Consejo Universitario Se aprueba por mayoría Continuar con la sesión ordinaria Hasta concluir con el orden del día Catorce Se aprueba por unanimidad Treinta y ocho solicitudes de jubilación del personal administrativo Acuerdo quince y último Se aprueban por unanimidad Treinta y ocho solicitudes de jubilación del personal académico Esta consideración de ustedes La Relatoría de Acuerdos De la Sesión Ordinaria del H-Consejo Universitario Del 9 de Agosto del 2019 Si no hay ninguna consideración Vamos a someterlo a votación Quienes estén a favor De la Relatoría de Acuerdos Previamente leída Por favor Manifiestenlo levantando la mano Muchas gracias Votos en contra Abstenciones Se aprueba por unanimidad Seguimos con el siguiente punto del orden del día Por favor Se refiere al punto número dos Designación de directores De las siguientes dependencias universitarias Facultad de Filosofía Doctor Samuel Ramos Magaña Facultad de Ingeniería Civil Facultad de Odontología Y Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas Matemático Luis Manuel Rivera Gutiérrez En el caso del proceso de auscultación De la Facultad de Filosofía Como todos ustedes ya tuvieron la información Se presentó un solo candidato El licenciado Mario Alberto Cortés Rodríguez Quien obtuvo 18 votos en el sector de profesores 6 votos en el sector de administrativos Y 59 votos en el sector de alumnos Para completar la terna Que debe llegar a este cuerpo colegiado El consejo técnico propuso Al licenciado Raúl Garcés Noblecía Y al maestro Eduardo Muñoz Flores Que entiendo que emitieron una carta Que va a dar lectura el secretario Si la primera carta que hace referencia El consejo universitario va dirigida a él Y dice lo siguiente Por este conducto Acorde a lo establecido por el artículo 12 Del reglamento para el proceso de auscultación Elección y permanencia de directores De dependencias académicas De la Universidad Michoacana Y el H consejo técnico en sesión Del día 19 de junio Manifiesto mi consentimiento Para formar parte de la terna requerida Por el consejo universitario Sin embargo, en este momento Declaro que declino a favor Del candidato único de la facultad El licenciado Mario Alberto Cortés Rodríguez Sin otro particular Quedo a sus órdenes Y firma el licenciado Raúl Garcés Noblecía Una segunda carta También dirigida al presidente Del consejo universitario Por este conducto Manifiesto mi consentimiento Para formar parte de la terna requerida Por el consejo universitario Acorde a lo establecido por el artículo 12 Del reglamento para el proceso de auscultación Elección y permanencia de directores De dependencias académicas De la Universidad Michoacana Y el H consejo técnico en sesión Del día 19 de junio De igual forma Declaro en este momento Que declino a favor Del candidato único de la facultad El licenciado Mario Alberto Cortés Rodríguez Firma el maestro Eduardo Muñoz Flores Procederíamos entonces A solicitar la presencia Del licenciado Mario Alberto Cortés Rodríguez En el entendido Como hemos hecho en sesiones pasadas De que dispondrá de un tiempo de hasta 10 minutos En cuanto llegue al minuto 8 Haremos una seña de que le quedan 2 minutos Y antes de iniciar Le pediría muchísimo Que demos lugar Para que los consejeros universitarios Puedan tomar asiento Si es que alguien de ellos No está con una silla disponible Por favor Y si no es el caso Iniciaríamos entonces Con la presentación Del maestro Mario Alberto Gracias Buenos días Pues ante todo Un honor estar aquí En el consejo universitario Presentando esta candidatura A la dirección de la facultad de filosofía Como ya también se dijo en la mesa Fue una candidatura única Hubo reuniones Para visualizar Cuál sería un proyecto adecuado Para la facultad en este tiempo Y bueno Es el que me presento Me permito presentar De forma muy breve Y esquemática En estos 10 minutos Que tengo Para hacerlo Claro Bueno En realidad Un documento Que les hice llegar A la mayoría de ustedes En alguna sesión anterior Donde presentaba Este mismo proyecto de trabajo Habrá algunas modificaciones Que me fueron Por ahí observadas Pero en realidad Es el contenido Más o menos similar Obviamente no lo leeré Solamente comentaré Algunos puntos Que me parecen relevantes Del mismo En este segundo punto Es muy importante Sí señalar Que la facultad Viene trabajando En un plan de estudios Desde hace ya bastante tiempo Que no ha podido Cuajar por diferentes razones Pero nos parece Que urge cambiar El plan de estudios De la facultad de filosofía Hacia una idea De flexibilizar Más el plan de estudios Y poder captar alumnos En condiciones Sobre todo Que implican Una falta de tiempo Para llevar un plan de estudios Del estilo tradicional La propuesta sería Hacer un plan por créditos Hemos estado platicando Con algunos compañeros De la facultad de físico-matemáticas Que tienen un plan similar Para ver qué tipo de cosas Observar y no cometer Que luego nos van a generar Algún problema adicional La idea sería Incorporar personas Que les interesa Filosofía como una segunda carrera Por ejemplo Es muy frecuente Que personas que Estudieron otra cosa Trabajaron algún tiempo Les interese filosofía Como segunda carrera Y que el plan actual Que implica muchas horas En el aula Y turnos muy bien delimitados Les impide llegar A cumplir este desafío Esta meta Queremos que este plan Permita una flexibilización Para que los alumnos Puedan participar más En elaborar su currículum Personal Respecto al tipo De carga horaria Y al tipo de materias Que van a cursar Así que Esta movilización del plan Esta modificación Es urgente Y es un planteamiento Que se viene haciendo Yo mismo trabajé En esa comisión Los años anteriores Así que Tengo un conocimiento Más o menos claro De este plan Y cómo se podría llevar a cabo Y modificarlo a la brevedad También tenemos observaciones De los acreditadores Hace cuatro años Que visitaron la facultad De filosofía Respecto al cambio De plan de estudios Y también respecto a Incentivar Estimular Y dar condiciones Para que los alumnos Al terminar sus estudios Y sus créditos De la licenciatura Puedan titularse Y también Un débit Que tenemos que atender De manera urgente Bueno Se habla mucho De ejes transversales En la Universidad Michoacana Hay compromisos Incluso firmados Por la universidad El más reciente Del 2016 No mal recuerdo Donde se Se insta A las autoridades Y a los integrantes De la universidad A hacer efectivos Los ejes transversales De derechos humanos ¿No? Equidad de género Perspectiva feminista Desarrollo sustentable Pluralismo cultural Y creo que En la facultad Nos ha faltado Un poco de trabajo Para ver Cómo hacer efectivo Este tipo de ejes transversales En la licenciatura En filosofía Yo Una de las propuestas Sería tomarse en serio Este compromiso Y sí visualizar La manera de que Este tipo de compromiso Que la universidad Ha asumido A nivel institucional Se puedan llevar a cabo De manera efectiva En la facultad Al menos que es el alcance Que tenemos inmediato Como director de la facultad Bueno Como ahí se dice Cuestiones que son obvias En una facultad Que hay que estar haciendo Me interesa destacar El punto tercero Fortalecer Actividades extracurriculares Para alumnos de la facultad Y personas externas A la facultad Creo que cada vez Hay más interés De acercarse a la filosofía Como una actividad No profesional Pero donde existe Un espacio En la universidad Para tener Esa especie De formación mínima En filosofía En la facultad Se han trabajado Durante mucho tiempo Talleres Diplomados Que a veces Han logrado captar Más alumnos En este tipo de actividades Que la propia licenciatura Es decir Hay mucho interés Por entablar Ese contacto Con la facultad A través de actividades Como las que he descrito Talleres Diplomados Cursos de diversa naturaleza Y eso es algo Que pretendemos Seguir haciendo En la facultad Incluso incentivarlo De forma que sea Un espacio De contacto De la universidad Con el ámbito exterior A la misma Y no solamente Con los alumnos En general Bueno El año próximo Hay un proceso De acreditación Para la facultad Hay cosas Que hay que estar Atendiendo De forma urgente Y es algo Que nos tomaremos También el trabajo De hacer En cuanto tengamos El tiempo Ya para Sentarnos A platicar Con los compañeros De la facultad De cómo atender Esas necesidades Que van a llevarnos A una acreditación Que esperemos Que adecuada Y hasta el próximo año Bueno Algo que Yo ya fui Director de la facultad Hace algunos años Hace 12 años En general Cuando dejé Más bien La dirección Y algo que hice En el primer periodo Fue Tratar de que las cosas Pasaran siempre Por consejo técnico Es decir Tomar decisiones Lo menos posible Las que compete En un director Pues hacerlo evidentemente Pero decisiones importantes Que sea el consejo técnico Quien tome Tenga conocimiento Del asunto Y tome decisiones Pues eso Consensadas Colegiadas En este cuerpo Que es la máxima Autoridad de la facultad Y ese es un compromiso Que asumo Con los compañeros Desde que puse la candidatura Y ahora con ustedes Que sea el consejo técnico Quien va a tomar Esas decisiones importantes En la facultad Bueno Un trato evidentemente Respetoso Razonable Para cada miembro De la facultad En los tres niveles Alumnos Profesores Compañeros Empleados El instituto De investigación filosóficas Es crucial también Para la facultad Se requiere una relación Más estrecha Ya la tenemos Pero creo que se puede Todavía reforzar más Con el doctor Eduardo González Con el doctor González Y hemos platicado Sobre cómo hacer Este tipo De reforzamiento De los lazos De la facultad Con el instituto Y esperemos lograrlo Cada vez De manera más Sólida También establecer Relaciones Convenios Con otras dependencias En particular Con los que integran Lo que se llama Deshumanidades Y ahí Hay un proyecto Que hemos trabajado Hace tiempo Que no ha podido cuajar Primero como director Y luego como consejero Universitario Que es la movilidad Interna En la DES Es decir Existe la posibilidad De que alumnos De una carrera De cierta facultad Puedan tomar créditos En otros programas Académicos De la misma DES De forma Digamos Oficial Y que la administración Universitaria Permite ese tipo De movilidad Exploran un proyecto Que se puede presentar Relativamente pronto El bachillerato Es un asunto crucial Para la universidad Y también para la facultad Me parece importante Que institutos Y facultades Tengamos esta Vía de contacto Con el bachillerato Nicolaita Para repensar Planes de estudio Y sobre todo Formación también De los compañeros Que laboran En estos niveles Hay una organización A nivel nacional Observatorio Filosófico De México Que ha podido Digamos Establecer Que hasta el 90% De los profesores Que enseñan Filosofía En el bachillerato No estudiaron Una carrera De filosofía Son personas Que están En diferentes formaciones Y que por cuestiones De diversa naturaleza Terminan dando clase De filosofía En el bachillerato No es que eso esté mal A mí me parece Incluso espléndido La cosa es que se formen También en el ámbito De la filosofía Para que su formación Que tuvieron En su primera carrera O en la carrera Que estudiaron Pueda permitirles Hacer un trabajo eficaz ¿No? Rico En el ámbito De la filosofía Hay ahorita Dos actividades Bueno Está en proceso Todavía Es un diplomado Que se está haciendo Con la ayuda De la maestra Tania En la preparatoria 5 Que es un diplomado Que se llama Enseñanza de las disciplinas Filosóficas En el bachillerato Estamos repensando Los contenidos De cada materia Del bachillerato Y formando compañeros Para pues Al menos En esta actividad En esta acción Poder Darles elementos Para hacer un trabajo Mucho más eficiente ¿No? En el ámbito De la enseñanza De la filosofía En este nivel Otro se hizo Las semanas pasadas Se impartió Un curso de lógica También para profesores De bachillerato En la preparatoria 2 Pues dos semanas Intensas Durante Las primeras semanas De agosto Y la idea Es seguir con Este tipo De labor Conjunta Y en colaboración Con el bachillerato De la universidad Bueno Evidentemente Siempre un problema Que surge Son Lo que se presentan Como violaciones Contractuales Dos minutos Yo esperaría Que en el caso Digamos De la dirección Que yo pueda Tener a mi cargo No surjan Violaciones Al contrato Colectivo Conozco El contrato También Conozco Lo que es Marcos Jurídicos De la universidad Procuraríamos Siempre Trabajar De manera Que no surja Ningún tipo De roce O de violación Fragrante Al contrato Colectivo Ni siquiera No intencional Así que eso Sería importante Y la última Bueno Ser un miembro Del consejo Universitario Como dice ahí Responsable Activo A mi me parece Que este consejo Tiene una responsabilidad Muy grande A la cual Tendríamos que Coadyuvar A través De la participación Efectiva De cada integrante Y yo si esperaría Bueno Seguir Porque he sido Miembro De este Cuerpo Colegiado Durante mucho tiempo Como director Luego como consejero Profesor En diversas ocasiones Y si Bueno Procuraría Continuar Con esta Pues actitud Que he tenido De participación De crítica Es cierto Pero siempre En el ánimo De que la universidad Se desarrolle En mejores términos Y tenga siempre Una mejoría En su actividad Y en su desarrollo Institucional Y bueno Por último En el último minuto Hay una modificación Constitucional Reciente Lo bajé ayer De internet De la página De jurídicas De la UNAM Donde se pone Ya la enseñanza De la filosofía Como un elemento Que se da Desde la educación Básica Y eso va a significar Un trabajo muy grande De la facultad De filosofía A nivel de propuestas Y cómo incorporar La filosofía A niveles básicos Y también de formación De personal Para tener a su cargo Esta labor De enseñar Capas de la población Muy amplias De este tipo De disciplinas Así que hay trabajo Pendiente para la facultad Participar en este tipo De propuestas Y de alternativas Y también de formación Para compañeros profesores De esta disciplina Así que ese sería Grosso modo El proyecto de trabajo Gracias Les agradezco Por su atención Muchas gracias maestro En el caso Del proceso De auscultación De la facultad De ingeniería civil Participaron Tres aspirantes El maestro Jaime Alberto Fernández Gómez El doctor Guillermo Martínez Ruiz Y el doctor Y el doctor Y el doctor Ramiro Silva Orozco El maestro Jaime Alberto Votos en el sector De administrativos Y 564 votos En el sector De alumnos Solicitamos Solicitamos la presencia Del maestro Jaime Alberto Fernández Gómez Para que haga la presentación De su propuesta De trabajo Adelante maestro Buenos días A todos Es un alto honor Y una gran responsabilidad Comparecer Ante este Cuerpo colegiado Siendo portador De la toga cándida Inicio con las palabras De Octavio Paz No hay masas humanas Más peligrosas Que aquellas En cuyas venas Ha sido inyectado El veneno Del miedo Del miedo al cambio Debo decir Que la facultad De ingeniería civil De la cual soy Orgullosamente parte Va a cumplir 90 años De existencia Tiene un gran Legado histórico Tiene una tradición También de servicio Al colectivo Social Que no podemos Incluso imaginar Nuestra sociedad Actual Sin el trabajo De los constructores Egresados De las aulas De esta institución O de esta facultad Tenemos un gran Capital humano Tenemos profesores Capacitados Tenemos profesores Comprometidos Responsables Disciplinados Con amor También a su actividad Como docentes Tenemos Investigadores De alto nivel Que incluso También podemos Nosotros Captarnos De que se han Logrado También patentes A través del trabajo De los Investigadores De nuestra institución Tenemos alumnos Que han logrado También destacar Dentro del área Del conocimiento En las olimpiadas Del conocimiento Tenemos alumnos Que son atletas De alto rendimiento Es el capital humano Que tiene la facultad De ingeniería civil Pues es un activo Que podemos considerar El más valioso Y precisamente Por ser el activo Más valioso Es que Mi administración Se enfocaría A tratar de resolver Algunas problemáticas Que Para resolver Algunas problemáticas Que de alguna forma Tenemos que visibilizar Y llamarlas Por su nombre Para que Se pueda pensar En que vamos A resolverlas En lo que respecta A nuestros alumnos Que como vuelvo a decir Es la fortaleza Que tenemos También en la institución Ellos Tienen quejas Muy sentidas En el aspecto De lo que llaman Terrorismo Terrorismo académico Secciones completas En las que no hay Alumnos aprobados Aprueban Hasta que han cumplido De una manera rigurosa Con los pagos Correspondientes Por esos exámenes No es en todas Las materias Vamos a decirlo Pero si existe Un sentimiento De frustración Por parte De nuestros alumnos Tenemos también Quejas de ellos En el aspecto De que tienen Que estar haciendo Filas inmensas Para poderse inscribir Tenemos situaciones Delicadas Como es lo que Algunas alumnas Denuncian Del acoso sexual De algunos profesores Tenemos también La situación De una carga Académica Extrema Que no les permite Un momento Para poder ellos También ingerir Sus alimentos De una forma digna Que es un derecho humano Que tenemos también Que privilegiar Y cuidar Debemos revisar La carga académica Debemos revisar La carga horaria Debemos buscar La manera De que ellos Puedan también Ingerir algún Alimento En el momento Pues en que Su organismo Lo requiere En lo que respecta A los profesores Son muchos Los sentimientos Y muchas las cosas Que tenemos Dentro de nuestra comunidad A veces nos dicen Los trapos Se lavan de casa Pero pues Estamos en casa Estamos en casa Y no estamos Exhibiendo pues En ninguna otra Situación De los problemas Que estamos viviendo Tenemos una polarización Extrema Entre dos grupos De profesores Dos grupos políticos Vamos a decir Treinta contra treinta Y mucha gente Que no sabe Ni siquiera Que se debe Esa animadversión Que en todo momento Lo que le hace daño Es a la institución Le hace daño Porque no podemos Generar sinergia Le hace daño Porque no podemos Avanzar No por falta de talento Ni falta de capacidad Sino por falta De voluntad política Para atender puentes Y poder entender Que lo más importante Es nuestra institución Y nuestra facultad Aclaro Yo no formo parte De esos grupos Y aclaro también Que tengo una buena Relación cordial De respeto De compañeros Con unos y con otros Por lo tanto Considero que la primera Tarea Sería buscar la manera De escuchar De manera De forma atenta Cuáles son los planteamientos Cuáles son las inquietudes De unos y otros Para poder encontrar Lo que sea mejor Para nuestra institución Y en ese aspecto Le digo yo No formo parte De la historia De los conflictos No tengo ningún problema Con unos ni con otros Por eso creo Que lo que tenemos Que hacer es Escuchar A una parte Y a otra Y poder resolver Cuestiones que tienen Que ver con esa polarización Como es la inhabilitación De la planta alta De nuestra facultad De ingeniería Que tanta falta Nos hace Porque es donde Se desarrolla La mayor parte De nuestras actividades Académicas Por lo que respecta A los trabajadores También podemos decir Que ellos se quejan A veces De una distribución Inequitativa En cuanto a las cargas De trabajo Que no hay el respeto Suficiente De lo que es Sus prestaciones Del contrato colectivo De trabajo También de que No se les escucha Y en el caso Retomando otra vez Lo de los profesores También hay un desencanto Un desencanto De la mayoría De los profesores Porque tienen 10 o 15 años Participando En concursos De oposición Sin tener Ninguna posibilidad De lograr Lo que es un anhelo Justo y legítimo La estabilidad laboral Como institución Son sentimientos Que nos han afectado Y que de alguna manera La buena marcha De la institución Pues depende De que podamos Encontrar la respuesta A esto En consecuencia Yo estoy ofreciendo En mi administración Tener una política De puertas abiertas Escuchar a todos Ser incluyente Ser conciliador Ser respetuoso Ser honesto Y poder Como dicen Brindar mi mejor esfuerzo En pro de la institución Además de eso Otra situación Que propongo Es el Buscar la forma De que nuestros Consejos técnicos Sean responsables Se pongan a estudiar A leer Reglamentos Leyes Estatutos Ley orgánica Contratos colectivos A efecto De que podamos Resolver En interno Toda la problemática Que se presente Que los señores Consejeros técnicos De los que yo Formo parte También No nos dediquemos Nada más A levantar la mano En el momento En que el director Lo considere Pertinente O oportuno Sino que seamos Críticos Propositivos Y busquemos La solución Para la problemática De nuestra institución Otra propuesta Que estoy haciendo Es crear Un departamento De relaciones Humanas Tenemos un entramado De una forma De relaciones Humanas Un tejido social Que está bastante Dañado y deteriorado Tenemos Como decíamos Quejas tanto De los diferentes Sectores Que podrían En un momento Determinado Resolverse Resolverse En un inicio Sin dejar Que trasciendan Sin dejar Que tenga Que recurrirse A otras instancias Si tenemos Quien los puede Escuchar Y quien pueda En su inicio También resolver Este tipo De situaciones Ese departamento De relaciones Humanas Podría atender Cuestiones menores De conflictos Laborales Podría resolver También Dar asesorías A los alumnos En el caso De que sientan Violentados Algunos de sus derechos Si sabemos Que hay una Defensoría De los derechos Humanos Pero ahí De manera Próxima Si nos hace Falta Quien escuche Muchas veces Los problemas Trascienden Porque no tenemos La capacidad Para poder Escuchar A la gente Que se está Quejando Ese departamento De relaciones Humanas También podría Servir Para lograr La vinculación La vinculación Tan necesaria Con todos Los departamentos Con todas Las diferentes Instituciones De nuestra Facultad Escuché Muy atentamente En la facultad De letras Ante lengua Y literatura Hispánica Que me decían Oye Jaime Alberto ¿Tú qué ves De problema Que podamos ir Nosotros Hablar de poesía Un día A tu facultad? Nada Al contrario Tenemos que trabajar En pro de la cultura Y esto En pro de la cultura Pues tiene que ver También con Integrarnos Con los demás Hablamos con Los del instituto De físico Matemáticas Nos dicen Nosotros estamos Aportando Con nuestros Egresados Al departamento De ciencias Básicas De su facultad Y queremos Saber cómo Podemos Coayuvar De una manera Más efectiva Hablamos con El instituto De investigaciones Metalúrgicas Y también La misma inquietud Cómo podemos Nosotros Coayuvar Cómo podemos Lograr la vinculación Enfermería Nos han hecho Favor de apoyarnos También con personal Para atender A los alumnos Y creo que Psicología También nos Vendría muy bien Porque tenemos No solamente Los alumnos No voy a generalizar Pero problemas De carácter emocional En términos Muy generales Para todos Tengo que decir También que Me defino Yo como Primero Universitario Y después Un libre pensador Después voy a decir Que también soy humanista Que me gusta mucho También la forma En que se expresó Mi predecesor Aquí en el uso Del micrófono Y que siempre Vamos a estar hablando De cuestiones morales Y hablando De lo que nos habla De lo que nos dice También el libro De la responsabilidad Moral de la universidad Dentro de mí Siempre van a escuchar Las palabras Conciliación Inclusión Vinculación Transparencia Honestidad Respeto Y trabajo Voy a decirles Que he tenido La oportunidad Hace 42 años Egresé De la entonces Escuela de Ingeniería Civil Egresé también Del Instituto De Investigaciones Metalúrgicas De la maestría En Administración Y soy egresado También De la Facultad De Derecho Donde Me titulé Convención Honorífica Entonces considero Que con eso Y mi experiencia En la función pública Porque he trabajado Para el Poder Judicial Del Estado Para la dirección De Catastro Para la Comisión Nacional Bancaria Tengo elementos Para poder generar Expectativas De trabajo Dentro de una Bolsa laboral Interesante También para nuestros Egresados Agotoso tiempo Maestro Por favor Viva la Benemérito Universidad Michoacana De San Nicolás Hidalgo Viva la Facultad Ingeniería Civil Muchas gracias Muchas gracias Maestro Solicitamos la presencia Del doctor Guillermo Martínez Ruiz Para que haga su Presentación Por favor Gracias Muy buenos días Es para mí Un verdadero honor Estar frente Al honorable Consejo Universitario De mi querida Universidad Michoacán San Nicolás Hidalgo A la que le debo todo Es un honor Estar frente A un presidio Tan distinguido De nuestro señor Rector El doctor Raúl Cárdenas Navarro Nuestro secretario General El licenciado Pedro La Mata Queridos compañeros Nicolaitas Guillermo Martínez Servidor Presento en este momento Mi propuesta Para la dirección De la Facultad De Ingeniería Civil En los próximos Cuatro años Brevemente Soy Nacido en Europa Michoacán Un 27 de julio De 72 Tengo 47 años Ciudad en la que Estudié mi bachillerato Nicolaita En la escuela preparatoria Licenciado Eduardo Ruiz Soy ingeniero civil Y maestro En ingeniería En el área de estructuras También Por mi querida Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo Soy doctor En ingeniería sísmica Por la Universidad Politécnica De Cataluña La Universidad En Barcelona España Soy profesor titular B en este momento Y me encuentro Laborando en la Universidad Michoacana Desde el año 2001 Y dentro del ámbito Profesional Tengo experiencia De 25 años Como calculista Proyectista estructural Y supervisor de obras En diferentes ámbitos Bien Primeramente Quiero hacer un reconocimiento Público A la labor Realizada Por la anterior administración De nuestra facultad De ingeniería civil Y en ese sentido Dando continuidad A dicho trabajo Presentamos Unos ejes estratégicos Para llevar finalmente A dos metas La primera La mejora académica continua Y después la vinculación Dichos ejes Se enfocan En nuestros estudiantes En nuestros académicos En el personal administrativo En el posgrado Y la investigación Estos ejes Se verán reforzados Entonces transversalmente Por ejes Que engloban La administración Normatividad De gestión Interacción Con el sector productivo Y social Entre las acciones Para la mejora académica continua Definitivamente Nos debemos y somos Todo Gracias a nuestros estudiantes Estos estudiantes Ahora requieren De finalmente Otro tipo de tecnologías En el plan de estudios Deberemos entonces De modificar E incorporar Las nuevas tecnologías Como una herramienta Fundamental Para que nuestros estudiantes Se desenvuelvan De manera adecuada Dentro del medio De la ingeniería La cual ya demanda Que se den soluciones Inmediatas en el sitio Los clientes han cambiado Durante el tiempo Y la realidad es que ahorita Se requieren soluciones De muy inmediatas Obviamente La tutoría El trabajo De tutorial Que se ha llevado a cabo Deberá de reforzarse Significativamente Para tener Siempre Siempre Presentes A nuestros estudiantes Ellos nos requieren Ellos cada vez Tienen dificultades Y tienen más incertidumbres En su futuro En lo que ellos están Intentando Tenemos que escucharlos Ellos son la voz Y van a ser finalmente La presencia Y el futuro de México Es muy importante Para nosotros Reforzar la acción tutorial La actualización Desde luego Es fundamental Tanto a nivel estudiantil Como a nivel administrativo Y manual Sin la actualización Finalmente Nos quedamos obsoletos La realidad es que La sociedad actual Nos demanda Cada vez Profesionalistas Más actualizados En todos los ámbitos La integración De nuestros departamentos Han trabajado De manera aislada Durante los últimos años Propongo Una labor Muy intensa De integración De los mismos ¿Esto con qué finalidad? Pues la ingeniería civil Es una actividad multidisciplinaria No podemos hablar De un ingeniero civil Que esté desligado De las otras áreas Debemos de integrarlas Debemos de platicar Debemos de dialogar Esto finalmente Redundará En los mejores trabajos Para nuestros estudiantes En una actitud Que para mí Es fundamental Mi actitud Es de sumar Sumar Y nunca restar Así que eso Finalmente Lo pondremos En práctica Con esta integración Departamental Continuando con esta Mejora académica Los programas De movilidad estudiantil Son fundamentales Yo como una persona Que también tuve la oportunidad De formarme en el extranjero Soy consciente De que los muchachos Tienen que salir Los muchachos Tienen que ver Que hay allá afuera Tienen que aprender Otras escuelas Tienen que aprender De otras mentalidades Y de otras culturas Los muchachos Deben de salir La movilidad Es una gran opción Y debemos de ofertarles Las grandes Grandes posibilidades Que hay Que a veces Las vemos limitadas Pero la realidad Es que hay muchísimas Por todos lados Tenemos nada más Que ponérselas enfrente Y desde luego Motivarlos Y apoyarlos Para que se vayan La Asociación Nacional De Estudiantes De Ingeniería Civil Es el escaparate Fundamental Para nuestros estudiantes Tenemos que prepararlos Tenemos que avanzar En ese sentido Tenemos que motivarlos Para que tengan Un mejor desempeño Cada día Y desde luego Se sientan más satisfechos Con su carrera Los programas deportivos Y culturales Son esenciales Tenemos que trabajar En áreas de que Los muchachos Tengan más desahogo Y más actividad Deportiva Y desde luego cultural Hablamos de teatro Los muchachos Son muy muy dados A todo ese tipo De actividades Hay que fomentarlas Y desde luego Me comprometo A un acompañamiento Personalizado con los muchachos Esto implica también Un seminario En la Ingeniería Civil En el cual O con el cual Los muchachos Van a tener Un mejor acertamiento Con los diferentes profesionales De la Ingeniería Civil En México El compromiso Es que estos muchachos Tengan Esa facilidad De hablar con ellos Relacionarse Y desde luego Interactuar Para poder Lograr un mejor desarrollo Y desde luego También conectarlos Con personajes De la Ingeniería De la Ingeniería Civil Está muy fortalecido En tres programas Tenemos tres programas Consolidados Lo que es la maestría En infraestructura Del transporte Y a terrestres La maestría En ingeniería ambiental Que es interinstitucional Con la facultad de biología Y la facultad de química La maestría En estructuras Y tenemos Gracias a que ustedes Estuvieron a bien A probarlo Recientemente Nuestro doctorado En ingeniería civil Este doctorado Deberemos de fortalecerlo Incansablemente La idea es que En el corto tiempo Arranque finalmente Con un programa De calidad Tenemos la maestría De recursos hídricos Que también requiere De todo nuestro apoyo Y tendremos que Gestionar equipamientos Y desde luego Vaciar toda esta información En nuestra revista De ingeniería civil Y promoverla A nivel internacional Adelante por favor Entre las acciones De vinculación Tenemos el eje Atraversal De administración Normativa y gestión La transparencia Y rendición de cuentas Así como la optimización De los recursos Serán fundamentales Y es algo Que debe de propiciarse En todos los sentidos Hay que cumplir Con la ley federal De transparencia Y acceso a la información Hay que estar más Documentados legalmente Tenemos que Dar y entregar Toda la información A quien así la requiera La gestión de recursos Estamos proponiendo Una oficina de gestión Permanente Para llegar A los recursos federales Aplicar a cualquier convocatoria Y finalmente Eso nos permitirá Equipar más laboratorios Generar más recursos Y poder construir Nuevos espacios Y desde luego Involucrados a la legislación Desafortunadamente El reglamento De construcción municipal Y el reglamento estatal No tiene normas técnicas Complementarias Los ingenieros civiles Estamos construyendo A ciegas Y esto es verdaderamente Lamentable ¿Por qué? Porque cuando se vienen Problemas legales Hay complicaciones muy serias En las cuales Nuestros estudiantes Se ven afectados El reglamento De construcciones Para el estado de Michoacán Ya prescribió El último reglamento El último reglamento Lo aprobó El congreso local En 1990 ¿Cómo estábamos Ejerciendo la ingeniería Los ingenieros? Pues desafortunadamente Acefala reglamentariamente Proponemos trabajar Con las diferentes instancias Los diferentes colegios Las diferentes cámaras Para generar Estas normas técnicas Complementarias Que urgen En el estado Finalmente Esta vinculación Es fundamental El que la facultad De ingeniería civil Se involucre Con ustedes Con las diferentes facultades Con los diferentes institutos ¿Para qué? Para fortalecernos Y poder generar Un frente común La vez de ingeniería De verdad Está más fortalecida Gracias Más fortalecida En ese sentido Tenemos que salir Tocar puertas Volver a ser el referente A nivel municipal Y estatal Estar presentes En las diferentes Decisiones que se tomen Para nuestra sociedad Ahí es donde debe estar La facultad de ingeniería civil Ya sabemos investigar Lo hacemos muy bien Pero también necesitamos Involucrarnos Con nuestros sectores Necesitamos cada vez Tener más presencia La presencia Que hemos perdido Finalmente Porque hemos dedicado A veces más tiempo A la investigación Tenemos que equilibrar Y desde luego Yo veo una facultad De ingeniería civil Plena Funcionando al 100% En ese sentido Respecto al tercer nivel Del edificio C De ciudad universitaria Sabemos que hay un problema No está totalmente Diagnosticado Pero sabemos que existe Ahí inquietud Por parte de muchos Profesores de la comunidad En sentido de que Puede haber incertidumbre E inseguridad Soy estructurista Mi especialidad Son las estructuras Ante ustedes Entonces me comprometo A que sobre la mesa Lo primero que se ponga Sea resolver ese problema Tenemos la capacidad Tenemos el personal técnico Tenemos todo Para que ese tercer nivel Este funcionando De enero al 100% Y que pueda Finalmente Coadyuvar en ese desarrollo Que queremos Para nuestra facultad De ingeniería civil Queridos Nicolaitas Les agradezco su atención Muchas gracias doctor Doctor Ramiro Silva Orozco Adelante Muchas gracias Muy buenos días A todos Señor rector Con su venia Señor secretario Con su venia Honorable Consejeros Consejeras Es un honor Para mi El día de hoy Estar aquí Frente a ustedes Para hablarles De nuestro proyecto Que además Es mi pasión Mi trabajo La docencia Y la ingeniería civil Mi nombre Ramiro Silva Orozco La facultad De ingeniería civil Fue fundada En el año De 1930 Ante la necesidad De ingenieros civiles Para el reparto agrario Después de la revolución mexicana Nuestra facultad Se compone De nueve departamentos Académicos Todos trabajan En conjunto Y simplemente Están ordenados Por orden alfabético Nuestra población Actual Ronda alrededor De mil seiscientos Estudiantes Tenemos Treinta y cuatro Profesores de tiempo Completo Es duro Trabajar Con tan pocos Profesores de tiempo Completo Sin embargo Lo hacemos Pero tenemos Un gran apoyo De profesores de asignatura Ciento diecinueve Que es variable Tenemos Treinta empleados Diez seis técnicos Veintidós ayudantes Todos dirigidos Por un director Un secretario académico Y un administrativo La infraestructura Que tenemos En este momento Contamos ya Con ocho Edificios De la ciudad universitaria Cinco En los que estamos Presentes totalmente Y tres que compartimos El CFH Postgrado y anexo Todos nuestros El A B Y S Uno Compartidos Nuestra situación Actual Tenemos Cinco maestrías Que ofrecemos Y que están En el padrón PNPC Estructuras Infraestructura De transporte La de ingeniería Ambiental Que es interdisciplinaria Contamos también Con la de recursos Hídricos De reciente creación Y una profesionalizante Tenemos el programa Evaluado por CIES Alcanzando el nivel Uno Por los próximos Tres años Estamos inmersos En el proceso De acreditación En este momento Muy importante Porque será el salto A la internacionalización De nuestra facultad Tenemos que lograr Ese proceso Recientemente Ha aprobado Un doctorado Por ustedes El 11 de julio De este año Y Hemos obtenido Con nuestros alumnos Por segundo año consecutivo El primer lugar En la Olimpia Naked Nuestro plan 2019-2023 Nuestro plan Se trabaja En cinco ejes Estratégicos Que están perfectamente Engranados Transparencia administrativa Excelencia académica Formación integral Infraestructura Y equipamiento Además De la vinculación Que es nuestro Nuestra plataforma De lanzamiento En transparencia administrativa Nosotros queremos Mejorar la Administración Reinventándonos Generando Coordinaciones De mejora continua Para no estar Corriendo con las Acreditaciones Queremos coordinar También La vinculación De la facultad Con el interior De la universidad Y con el exterior Para generar Recursos Recursos propios Que esto es muy importante Fomentar el respeto Y el respeto Para todos y todas Para nuestros sindicatos Para todos los compañeros Cero tolerancia Al acoso No podemos Continuar con esa Situación Y menos en nuestra Universidad humanista Dentro del Eje 2 Que es Nuestra Excelencia académica Nuestra propuesta Queremos que el alumno Se involucre más Con la práctica Profesional de la Ingeniería civil Tenemos que llevar Al alumno a la obra Tenemos que Lograr convenios De trabajo profesional Donde nuestros estudiantes Puedan trabajar Puedan participar Para que aprendan El cómo se hace Queremos apoyar A los organismos Estudiantiles A la NEIC A los capítulos Estudiantiles Queremos inglés Para todos Es indispensable Que hoy nuestros estudiantes Dominen el idioma inglés En el eje 3 La formación integral No menos importante Tenemos que Hacer que Nuestros estudiantes Puedan Conservar Todas las actividades Deportivas Cívicas Que están trabajando Ya en este momento Pero queremos Ampliarles con la formación De una rondalla Queremos crear Un cine club Esto es muy importante Para que no formemos robots Sino personas preparadas Que salgan a integrarse A la sociedad La infraestructura Y equipamiento Como eje 4 De desarrollo Queremos nosotros Transformar nuestra biblioteca En un centro De información virtual Queremos fomentar La identidad Y sentido de pertenencia FIC Nicolaita Queremos mejorar Nuestras instalaciones Ofrecer internet En todas ellas Porque es un artículo Ya de primera necesidad La vinculación Como lo dije Plataforma de lanzamiento Es necesario Que hoy Nos vinculemos Con el sector productivo Con el sector empresarial Con los gobiernos En sus tres niveles Tenemos que ofertar Servicios profesionales Tenemos que ofertar Servicios educativos De nivel posgrado Profesionalizantes Como resultado De la implantación De nuestro plan Vamos a reposicionar A nuestra facultad Fortaleciendo el posgrado Echando a andar El doctorado Que recientemente Se aprobó Queremos formar Dos nuevas maestrías Profesionalizantes Que den satisfacción Al sector empresarial De la industria De la construcción Una maestría En administración Municipal Que nos solicitan Los 113 municipios Del estado Tenemos que atender Esa demanda El fortalecimiento De la coordinación De educación Continua Con dos especialidades Una en evaluación Inmobiliaria Y otra En supervisión De obra Queremos ofertar Diplomados Para que nuestros estudiantes Puedan titularse Vía tesina Tenemos que incrementar La producción De investigación Al término También tendremos Una licenciatura En ingeniería civil Con un rediseño Curricular Vamos a tener Formación dual Teoría y práctica En gabinete Y campo Queremos llevar Materias A en línea Esto es muy importante Para que nuestros alumnos No pasen tantas horas En el campus Es necesario Que se desprendan Un poco del campus Pero no Desatiendan su carrera Y por qué no Pensar en la Subespecialización Terminal Así como Formar la carrera De ingeniero topógrafo Tenemos la figura En la ley orgánica Que permite Al técnico superior Universitario Y es una alternativa Para quien no puede Tener una carrera De cinco años Tenemos que diversificarnos Tenemos que generar Recursos propios Producto de la venta De servicios educativos De posgrado Y de servicios técnicos Profesionales La excelencia académica Es a donde queremos llegar Y esto lo vamos a lograr Con la coordinación De mejora continua Entregando y manteniendo Las acreditaciones Si es nacional Y la de CASEI Ahora con carácter internacional Revisando planes y programas Coordinación de vinculación Trabajando Con todos y con todas Estableciendo convenios Teniendo un patronato La formación integral De nuestros jóvenes La infraestructura Gozando de mantenimiento Equipamiento Mobiliario Etcétera Creo que Este plan Le va a dar A nuestra facultad Un reposicionamiento Y va a poder tener Momentos Muy importantes Hacia el futuro Nuestra facultad Ya cumplió 89 años Cumplirá 90 en próximos Febrero Y estamos de cara Al centenario En los próximos 10 años Hay que sentar las bases Para tener una facultad Viable Pujante Y que esté acorde Y que esté acorde A las necesidades De nuestra Sociedad Michoacana Le restan dos minutos Gracias señor secretario ¿Con qué perfil Lo vamos a hacer? Con este Soy ingeniero civil Nicolaita Cuento con dos maestrías En áreas administrativas Y un doctorado En educación Con tecnologías Del aprendizaje Y el conocimiento Creo que es El perfil ideal Para poder llevar adelante Un plan Como el que hemos planteado Creo que La experiencia profesional Hemos transitado La universidad Por más de 31 años El mes entrante Cumpliremos 32 Así es de que Nos sentimos muy orgullosos De seguir aquí Y de poder seguir sirviendo A nuestra universidad Por lo anterior Pido a ustedes Solicito a ustedes Apoyen este plan Impulsen este plan Para que la facultad Llegue a mejores estadios Y estándares de calidad Al mismo tiempo Solicito a ustedes Respetuosamente Puedan respaldar Los resultados De nuestra escultación Ya con la opinión Emitida de nuestra Querida facultad Por su atención Muchas gracias Muchas gracias doctor Pasamos ahora A los resultados De la auscultación De la facultad De odontología Como ustedes Saben Se presentaron Tres aspirantes El doctor Oliver Mauricio López Garnica El doctor Enrique Mena Olalde Y la doctora Gabriela Elisa Torres Ortiz El doctor Oliver Mauricio López Garnica Obtuvo 42 votos En el sector De profesores 24 votos En el sector De administrativos Y 558 votos En el sector De alumnos El doctor Enrique Mena Olalde Obtuvo 79 votos En el sector De profesores 31 votos En el sector De administrativos Y 489 votos En el sector De alumnos La doctora Gabriela Elisa Torres Ortiz Obtuvo 28 votos En el sector De profesores 31 votos En el sector De administrativos Y 331 votos En el sector De alumnos Solicitamos La presencia Del doctor Oliver Mauricio López Garnica Por favor Muy buenos días Señor rector Señor secretario Con su permiso Honorable consejo Universitario Soy Oliver Mauricio López Garnica Candidato A director De la facultad De odontología Es un honor Para mí Estar aquí Con ustedes Y pongo A su consideración Nuestra propuesta De trabajo ¿Por qué quiero Ser director? Porque conozco Las enormes Fortalezas Y las áreas De mejora De nuestra facultad Quiero y pretendo Una facultad De puertas Abiertas Incluyente Porque todos Necesitamos De todos Soy Nicolaita Y quiero servir A mi universidad Y a mi facultad Somos un equipo Con valores Comprometidos Con la honestidad Y la mejora Continua De nuestro Programa educativo Quiero ser un director De tiempo completo Que se encuentre En el turno Matutino Pero sobre todo En el turno Vespertino Atendiendo las necesidades De nuestra facultad Dentro de mi formación Académica Tanto mi licenciatura Con mención honorífica Dos diplomados Y una especialidad En endodoncia Las hice Dentro de nuestra universidad Tengo una maestría En ciencias odontológicas En vinculación Universidad latinoamericana Con nuestra universidad Y recientemente Terminé un doctorado En ciencias de la educación Dentro de mi trayectoria He servido A la universidad Durante los últimos 15 años Y lo he hecho Única y exclusivamente Dentro de nuestra facultad Tuve el honor De ser Consejero universitario Y tuve el honor De ser Secretario administrativo De nuestra facultad Actualmente soy Evaluador Y coordinador De evaluadores Del Consejo Nacional De Educación Odontológica Con AEDO Organismo acreditador Nacional e Internacional De Facultades de Odontología Avalado por Copaes Dentro de nuestras áreas De mejora Nosotros acreditamos Nuestro programa educativo En el año 2015 Ante el CONAEDO Después de 65 años De historia De nuestra facultad Esta acreditación Nos dejó 175 áreas De mejora Es mucho el trabajo Tenemos el compromiso Y tenemos la experiencia Para llevar a cabo Este proceso De reacreditación Necesitamos actualizar Nuestro plan de estudios Que favorezca Una mayor Flexibilidad curricular Y que nuestros estudiantes Tengan contacto Con pacientes Desde los primeros Años Y no hasta cuarto año Contamos con Cinco diplomados Pero vamos a aumentar La oferta educativa Vamos a incorporar Odontología cosmética Prótesis sobre implantes E implantología oral Contamos también Con dos especialidades Endodoncia Y ortodoncia Pero vamos a incrementar El número de áreas Y a ofertarlas Como maestría Nuestra propuesta Está sustentada En retomar La unión Entre nuestros estudiantes Académicos Y personal administrativo Conjugado a estos ejes Infraestructura Y equipamiento Vinculación E investigación Para nuestros estudiantes Vamos a brindar Vinculación Pero primero Dentro de nuestras Dependencias universitarias Vamos a retomar La movilidad Tanto nacional Como internacional Vamos a brindar Vamos a brindar brigadas De salud Universitarias Y también Comunitarias Vamos a vincular A nuestros egresados Al ámbito laboral Mediante la implementación Del programa De bolsa de trabajo Y emprendedurismo Vamos a activar El programa De tutorías Que les permita A nuestros estudiantes Su seguimiento Durante toda su carrera Y mejorar La eficiencia terminal Vamos a dar apoyo A estudiantes De bajos recursos Económicos Y de alto desempeño Académico Mediante generación De becas Y préstamo De instrumental Vamos a dar Promoción Y difusión A los recursos Científicos Electrónicos Biblioteca virtual A través del Conricit Que nos brinda El acceso Artículos Libros Revistas De lo más actual En apoyo A la investigación Tanto para profesores Como para Estudiantes Para nuestros académicos Vamos a brindar Superación académica Como lo hicimos En el año 2012 Únicamente Contábamos Con tres profesores Con maestría Actualmente Somos 40 Profesores Con maestría En el área De desempeño Y para dar Continuidad A este proyecto Vamos a reactivar Y a poner en marcha El doctorado En ciencias Odontológicas Vamos a brindar Cursos de capacitación Y de educación Continua Para nuestros profesores Y vamos a promover Espacios Para profesores De tiempo completo Para la atención De estudiantes Vamos a impulsar A los profesores De tiempo completo Para su ingreso Al PRODEP Y de esta manera Generar cuerpos Académicos También es un compromiso Ingresar nuestro posgrado Al Programa Nacional De Posgrados De Calidad Del CONACYP Para nuestro personal Administrativo Capacitación Y adiestramiento De primer nivel Brindaremos los insumos Y herramientas Necesarias Para que puedan Llevar a cabo Sus labores cotidianas Espacio Y ambiente Digno de trabajo Compromisos institucionales Vamos a atender El 100% De las recomendaciones Signadas Por organismos Acreditadores Que nos permitan Reacreditar Nuestro programa Educativo Ante el CONAEDO En mayo del 2020 Vamos a incluir Nuestro programa De trabajo Dentro del plan Institucional De desarrollo De la Universidad Michoacana Vamos a reactivar El programa De seguimiento De egresados Para tener Retroalimentación Por parte de ellos También un compromiso Con el plan Ambiental Institucional Y el manejo De residuos Peligrosos Biológico Infecciosos Respeto Irrestricto Al marco jurídico Al contrato Colectivo Y a los derechos Humanos De todos Los universitarios Honestidad Transparencia Y rendición De cuentas Vamos a informar Y a justificar Responsablemente Del uso De los recursos Humanos Materiales Y financieros Además de hacerlo Públicamente Y periódicamente Consejeras Y consejeros Universitarios El 90% De nuestros estudiantes Se encuentra En un rango De edad Entre los 16 Y 25 años Etapa En la que Erupcionan O salen Los terceros Molares O muelas Del juicio Por eso Vamos a reabrir La clínica De cirugía Bucal Adaptada Con cuatro Quirófanos De primer nivel Para la atención De nuestros estudiantes Y de la sociedad Vamos a brindar Espacios clínicos Funcionales Que les permitan A nuestros estudiantes Realizar sus actividades Clínicas En tiempo Y en forma Vamos a iniciar La ampliación De nuestra biblioteca Y a mejorar Y actualizar Nuestro centro De cómputo Visualizo Una facultad De odontología A la vanguardia Tecnológica Y mediante La implementación De tomografía Computarizada Esto sin duda Alguna Será una gran Fortaleza En la formación De nuestros estudiantes Nos brindará Imágenes Tridimensionales Que nos van a permitir Diagnósticos Planes de tratamiento Y pronósticos Mucho más predecibles Además de que Generará ingresos En beneficio De nuestra institución Vamos a contar Con laboratorio Dental Que todas Las prótesis Se realicen Dentro De nuestra facultad De odontología Mediante Tecnología CAD CAM Esto nos brinda El escaneo Digital De las estructuras Orales Vamos a tener Una mayor precisión Y rapidez En la elaboración De las prótesis Mejora la productividad Y calidad En el tratamiento Brindado Además de que Generará También ingresos A nuestra propia Institución Dentro de la Estrategia digital Nicolaita Vamos a incorporar El expediente Clínico electrónico Que nos permite El registro digital De nuestro paciente Desde el inicio Hasta el fin De su tratamiento Vamos a reducir El uso de papel Vamos a disminuir Los tiempos administrativos Vamos a monitorear Inventarios Ingresos Segresos Y el mantenimiento De equipos Además de que Será una fortaleza En la investigación Epidemiológica Nos vamos a A vincular Facultad de odontología Con dependencias Universitarias Para optimizar Nuestros recursos De esta manera Vamos a poner en marcha El programa De orientación vocacional Y visitas A nuestra facultad Para los bachilleratos Vamos a dar fomento A la investigación Multidisciplinaria Mediante esta vinculación Vamos a contar Con consultorio médico Y asistencia psicológica Dentro de nuestra facultad También vamos a dar fomento A las actividades Artísticas Culturales Y deportivas Que ofrecemos Como facultad de odontología Dentro de nuestra facultad Atendemos a mil pacientes Diarios aproximadamente Tenemos un impacto Tremendo Sobre la sociedad Pero no estamos Impactando sobre Nuestra universidad Vamos a llevar Nuestras unidades móviles A cada una De las dependencias Universitarias Para brindar Atención dental A todos nuestros estudiantes Consejeras Y consejeros universitarios Les doy las gracias Por habernos recibido Amablemente Dentro de sus dependencias Académicas Les pido su confianza Y su voto Para este proyecto Institucional Y académico Recuperemos juntos La facultad de odontología En beneficio De la universidad Michoacana Y de la sociedad Muchas gracias Muchas gracias doctor Gracias Solicitamos la presencia De doctor Enrique Mena Olalde Adelante Muy buenas tardes Señor rector Presidente del consejo Universitario Rector de nuestra Máscima Casa de Estudios Raúl Cárdenas Navarro Señor secretario Licenciado Pedro Mata Sánchez Carmelita Un gusto saludarla Creo que es parte importante De este consejo técnico También compañeros profesores Directores y directoras Compañeros profesores Y profesoras Concejales universitarios Estimados y queridos alumnos Concejales universitarios En este momento Me permito a ustedes Presentar mi plan de trabajo Que es un plan de trabajo Que nace De la participación De profesores De estudiantes Y de administrativos De nuestra facultad de odontología Para tener un éxito En nuestra facultad Nuestra facultad De por sí Es exitosa Pero vamos nosotros A aportar Un poquito más De lo que tenemos Cuáles son los objetivos De este plan de trabajo Mantener La acreditación Estamos a un año Para cumplir Con todas y cada una De las recomendaciones Que el organismo acreditador Nos ha marcado Mantener el nivel 1 de sí Y lo más importante Brindarnos ante la sociedad Ofreciendo los mejores trabajos En las clínicas Que prestan servicio En la facultad de odontología Nuestro plan de trabajo Se basa en siete ejes De acción Empezando con nuestros Queridos estudiantes Vamos a propiciar Una calidad académica Necesitamos Necesitamos de verdad Incrementar El acervio bibliográfico Para que ellos Ahí recurran A hacer sus consultas No es posible Que desperdiciemos La red Que tiene La Universidad Michoacana De la biblioteca virtual Vamos a motivarlos Para que hagan uso de ella Vamos también A propiciar Que nuestros alumnos Desde el primer año Empiecen a hacer investigación Que queremos Que nuestros alumnos Al final de la licenciatura Terminen su licenciatura Titulándose por medio de tesis Y este tipo de investigación Que hagan Divulgarla A la sociedad A la universidad Y a otras universidades En concursos Y participaciones directas Vamos a buscar también La vinculación Es importante Que nosotros nos vinculemos Desde este inicio Con el bachillerato ¿Por qué? Porque nuestros alumnos Llegan del bachillerato Sin conocer instalaciones universitarias Nosotros queremos ofrecerles Que ellos conozcan Desde antes Nuestro plan de estudios Que conozcan desde antes Qué es la facultad de ontología Y qué se hace En la facultad de ontología Vamos también A propiciar La movilidad De nuestros alumnos Nuestros alumnos Tenemos convenios Con universidades Extranjeras En España En Colombia Vamos a motivar A nuestros alumnos Para que acudan A esas universidades Ahorita tenemos la visita De tres alumnas De una universidad De Colombia Que son bien atendidas Y bien recibidas En nuestra facultad de ontología Vamos también A propiciar Que en las casas comerciales Existan descuentos O existan beneficios Para nuestros alumnos De tal manera Que sus costos Se vayan reduciendo Para que hagan mejor Su práctica Compren sus materiales Y compren sus insumos Para realizar una práctica Profesional más eficiente Vamos a dar también Seguimiento a nuestros egresados Es importante saber Dónde están nuestros egresados Qué hacen nuestros egresados No tenemos conocimiento Hasta ahorita de ellos Vamos también A mejorar La prestación de servicios De nuestros estudiantes Vamos a propiciar Que ellos Hagan brigadas Con las unidades móviles Que tenemos Hacer un programa Que active Estas unidades móviles Que están en este momento Están sin funcionamiento Vamos a hacer Que de ellos Exista la captación De pacientes De nuestros alumnos Para que no anden Batallando en las calles Consiguiendo pacientes Hay pacientes Aquí en la misma universidad Tenemos muchos pacientes Que necesitan De la atención dental De nuestros estudiantes Vamos a ofertar Esta práctica En diferentes Dependencias Para ofertar Nuestros servicios Vamos también A hacer Una educación integral Vamos a abrir El departamento De asesoría psicológica Para evitar Que nuestros alumnos Tengan Una deserción Por diferentes causas Vamos también Nosotros A propiciar Que los papás De los estudiantes Se motiven Y se interesen En la formación De sus hijos Porque hasta ahorita Los muchachos vienen Y no saben Qué pasa con sus hijos Después de que Están inscritos Entonces vamos a dar Una asesoría A los padres Para que se interesen Por la educación De sus hijos También Vamos a reactivar No está reactivar Está funcionando Pero vamos A trabajar mucho Con el departamento De tutorías Para que ahí Se asesoren Nuestros alumnos Que son víctimas De muchas situaciones Que no quiero tocar En este momento Ni heres susceptibilidades A nadie Creo que ahí Es un lugar Donde vamos a asesorar Y a capacitar A nuestros muchachos Para que tengan La confianza Y recurran A las autoridades Para resolver Sus problemáticas Tanto académicas A veces Hasta personales Vamos también A activar La cultura Y el deporte Que es muy necesario En relación A nuestros docentes Pues bueno Necesitamos ser Muy respetuosos Del contrato colectivo De trabajo Eso es importante Para poder tener Una buena relación Laboral De armonía Y de éxito Vamos a fortalecer Su desarrollo académico Propeciando la vinculación Con otras dependencias De la universidad Y con otras dependencias De universidades En las cuales Tenemos mucho acercamiento Vamos también A la formación De cuerpos académicos Tristemente Les quiero decir Que tenemos Un solo cuerpo académico En formación Pero vamos a motivar Y a propiciar Esa formación De cuerpos académicos ¿Para qué? Para motivar La investigación En nuestra facultad Que no está desarrollada Entonces yo Voy a encargarme De que mis profesores Se encarguen De hacer investigación Para lograr tener Mejores profesores Para tener profesores De tiempo completo Que hasta este momento Somos un número Son un número Porque yo no soy Profesor de tiempo completo Entonces vamos también A motivar a nuestros profesores Para que hagan Un trabajo colegiado Al interior de la dependencia ¿Qué queremos? Que por el acuerdo De consejo técnico existente Se hagan exámenes departamentales Y bajar el número Y el índice de reprobados Que existe en nuestra facultad Hay mucho abuso En nuestros alumnos Por parte de profesores Que lo reprueban Sin ninguna consideración Vamos también A ser respetuosos De nuestro personal administrativo En relación a sus contratos Colectivos de trabajo Vamos a apoyarlos Para que tengan Sus promociones De acuerdo a su convenio De acuerdo al contrato Colectivo de trabajo Vigente con la autoridad Vamos también A hacer adecuación De los espacios físicos De estos compañeros Para que presten Sus trabajos De la manera más eficiente Y de la manera Más acertada En nuestro plan de estudios Pues bueno Es importante Hacer mención Que estamos en la reestructuración De nuestro plan de estudios En este momento Tenemos un avance Del 80% Para cumplir Con una de las recomendaciones Que nos hace Nuestro organismo acreditador Que es CONAEDO Vamos a establecer también Que cada unidad De aprendizaje Cumpla al 100% Con los programas académicos Y que se cumplan Con lo que está establecido En cada unidad De aprendizaje Porque a veces Dan una cosa Dan otra Y nada que ver Con la unidad de aprendizaje Que estamos trabajando Vamos a atender Todas y cada una De las recomendaciones De CONAEDO ¿Para qué? Para regular La reacreditación En nuestro posgrado Pues es importante Reactivar Hasta ahorita Ya se presentó La modificación Al plan de estudios No es una modificación Es un nuevo plan de estudios En el cual Va a ser Llano de especialidades Va a ser una maestría En ciencias odontológicas Con cinco terminales Profesionalizantes Que es Ortodoncia Que es Endodoncia Que es Odontopediatría Que es Periodoncia Implantología Y que es Prostodoncia Prostodoncia y prótesis Es una similitud Entonces vamos también A motivar La producción científica De estos De estos Profesores En el posgrado Vamos a Consolar A consolidar Ese cuerpo académico Que está En muchas Con muchas debilidades Tiene ese cuerpo académico Y esto Es de muchos años Desde que data El posgrado Tenemos esa deficiencia No hay una consolidación Del cuerpo académico Vamos también A fortalecer La oferta educativa Tenemos nosotros Que motivar A nuestros egresados Para que utilicen Nuestros posgrados Que estamos teniendo ¿Por qué? Porque nuestros alumnos Van a Allende Fronteras A buscar otras universidades Donde capacitarse Y donde prepararse Porque tenemos nada más Dos oportunidades De especialidad Aquí en la facultad Nuestro compromiso Es crear cinco Unidades profesionalizantes Para que ellos tengan La oportunidad De estar compitiendo En el mercado laboral En relación a educación continua Tenemos que hacer un trabajo De academias Funcionar perfectamente Todas las clínicas Tenemos también Que tener Mayor apertura En los diplomados Vamos también A impulsar La investigación Y la publicación De artículos Que se hagan Estos trabajos En cada una De las clínicas De los diplomados Implementar Los programas Anuales de seminarios Esto ya está Con motivo Del aniversario De la facultad Ya están implementados Este tipo De seminarios En infraestructura Pues bueno Trataremos de ser Buenos gestores Para la construcción De un edificio Que mantenga Que contenga aulas Que sea para clínicas Y que sea para Laboratorios dentales Es una necesidad Que tenemos En nuestra facultad De un edificio Vamos a construir Vamos a tener La formación De un centro radiológico Que es Acuerdo a las necesidades Y acuerdo a la actualidad De la odontología moderna Un depósito dental Y un laboratorio Un laboratorio dental Que ayude A la economía De nuestros alumnos Para que no les salga Tan caro Y no enriquecer A terceras personas Que están De esta facultad Bueno Vamos también Aquí les presento La tabla Del proceso interno De nuestra facultad Es el trabajo Que se hizo Con profesores Con administrativos Y con alumnos Como último Voy a Valerme una frase De Henry Ford Que dice Reunirse en equipo Es el principio Mantenerse en equipo Es el progreso Trabajar en equipo Asegura el éxito Compañeros Concejales Universitarios Directores Directoras Profesores Profesoras Y alumnos Debo de contar Con ustedes Para trabajar en equipo Y asegurar el éxito De nuestra facultad Y de nuestra universidad Viva la Universidad Michoacana Muchas gracias doctor Procedemos ahora A solicitar la presencia De la doctora Gabriela Elisa Torres Ortiz Por favor doctor Muy buenos días Honorable Consejo Universitario Señor rector Señor secretario Con su venia Muy buenos días Soy la doctora Gabriela Elisa Torres Ortiz Profesora investigador Asociado C El cual Cuento con 19 años De antigüedad Dentro de la facultad Formando odontólogos La facultad de odontología Se forma De primero a tercer año Con el área médica Igual que los odontólogos Los médicos Nos formamos Con materias médicas Y en mi trayectoria De 19 años Exclusivamente La facultad de odontología Tengo conocimiento Y por eso estoy ante ustedes Mi equipo Y yo Tenemos como propuesta De trabajo Número uno Reacreditar La facultad de odontología Para mayo del 2020 Tenemos Más de 150 indicadores Por el organismo Acreditador Que es Conaedo Y para agosto También el 2020 Tenemos Que mantener El nivel 1 De CIES Su servidor Ha participado En ambas Acreditaciones Y cuento con la experiencia Este Es uno de los retos principales Recreditar nuestra escuela Sabemos que si no la recreditamos Perderíamos mucho Otro punto importante Como plan de trabajo Tenemos La transparencia Y la rendición de cuentas Sabemos Que hoy en día Tenemos que cumplir con la ley Y este Es uno de los objetivos principales Además El respeto Al contrato colectivo de trabajo Nuestra facultad Con más de 65 años De antigüedad Requiere de mejora De estructura De laboratorios y clínicas Los cuales No los tenemos En las mejores condiciones Pero tenemos que actuar en ellos Los laboratorios Tenemos que certificarlos Para que sean de calidad Una De las principales observaciones De nuestros organismos Acreditadores Es una área De oportunidad muy grande En la cual Su servidor ha trabajado En la creación De la clínica Diagnóstico integral Con ello Vamos a cumplir Con la norma 016 Que nos habla De las características mínimas Que debe contar Y la estructura De una clínica Diagnóstico integral Si tenemos la clínica Diagnóstico integral Vamos a poder Dar atención Odontológica de calidad A su vez Tenemos que implementar El expediente clínico Electrónico De acuerdo a la norma 004 Del expediente clínico Y la norma 013 Del control Y prevención Del área Odontológica A eso Le vamos a agregar Lo que es El seguimiento Del paciente Con un carnet De citas Con eso Permitiremos Que cada uno De los pacientes Que acuerdan A nuestra facultad Puedan tener Un control Y seguimiento En forma adecuada Entre nuestras áreas Que tenemos que Atender Y nuestro plan De trabajo Es fomentar La investigación A todos niveles Como ya lo dijeron Mis compañeros En posgrado Y en pregrado Impulsar El área de tutorías Con apoyo De un área De psicología Actualizar El plan de estudios Nuestro plan de estudios Tiene que reestructurarse Y actualizarse Crear nuevas especialidades Y las especialidades Que tenemos Que sean de calidad A su vez Las cinco maestrías Con las que ya se ha trabajado Y que tenemos Que implementarlas Y que sean de calidad Que entren al patrón De CONACY La creación Del área de la enfermería Y el área De la atención De las urgencias Médico-dontológicas En nuestros Entre más de mil pacientes Que atendemos muchas veces Ocurren efectos adversos Por eso es necesario Que tengamos El área de las urgencias Médico-dontológicas De los eventos adversos Para evitar Catástrofes médicas O bien Un desenlace fatal También tenemos Que promover Diplomados Y cursos virtuales De actualización continua Con el uso De la aula virtual Las TIC Tenemos que hacer uso De ellas Y en nuestra facultad Contamos con una Otra área de mejora Y que queremos implementar Es un instrumento Muy importante Con una revista indexada Y un departamento editorial Para esto Tenemos que establecer También Urge Un programa De reforestación Y reciclaje Con el que todos Debemos participar Declarar Los edificios De la facultad Espacios Con 100% Libres de humo De tabaco En mi experiencia Hemos participado Y soy la autora Del programa De brigadas Odontológicas Nicolaitas Como pueden ustedes ver Se ha dado impacto A la sociedad Durante años A través de las unidades Móviles Pero en esta ocasión Quiero presentarles Y tenemos ya Un proyecto Para trabajar Con cada una De las instituciones Nicolaitas Tenemos que dar atención Primero A nuestros estudiantes Salud bucal Ese será Nuestro reto Otra de las observaciones Que tenemos Por los organismos Acreditadores Es cumplir Con la norma 087 Que habla de los residuos Peligrosos Biológico-infectiosos Si cumplimos Con esta norma También vamos a cumplir Con el reglamento De la ley general De equilibrio ecológico Al medio ambiente De estos mismos Desechos Ya que actualmente No cumplimos Necesitamos En estos tiempos Una facultad Que sea incluyente Que sea paritaria Y que podamos Atender a los pacientes Con capacidades diferentes ¿Por qué? Porque no lo somos Esta facultad Requiere Que tengamos Señalética Que tengamos Letreros ¿Con qué? Con braille Que tengamos Accesos Rampas Para que podamos Ser incluyentes Y atender a todos Los pacientes Con otras capacidades Además Otro compromiso Para nuestros estudiantes Directamente En nuestra facultad Nuestros estudiantes Trabajan Estudian Y traen Instrumental Y equipo Que requieren resguardar Vamos a crear Una zona Segura De lockers Para que ellos Tengan donde guardar Este instrumental Contamos con laboratorios Simuladores El cual tenemos Que echarlo a andar Y hacer uso De ellos Para que nuestros Alumnos Practiquen Primero en el simulador Y después con el paciente Y eso les va a dar Mayor seguridad Promover eventos Académicos Deportivos Y culturales Los cuales Han hecho Mucha falta Y es parte De su educación Integral A su vez Va a permitir Que estos se integren Entre ellos mismos Como compañeros Y permiten Áreas de disciplina Queremos también Fortalecer La eficiencia terminal Y el seguimiento De egresados No tenemos Seguimiento de egresados Eficiencia terminal Tenemos un 4% En el área de posgrado Tenemos que trabajar Mucho en ello Ya se ha implementado En algunas unidades De aprendizaje Los exámenes departamentales Tiene que implementarse De primero A quinto año Con esto Permitirá Una transparencia Y una elevación Del nivel académico De los estudiantes Queremos también Crear un programa De asesoría virtual Para estudiantes Con un acompañamiento De maestro-alumno Y de entre pares Los alumnos De mayor grado Acompañar a los alumnos De menor grado Fomentar la movilidad Estudiantil Nacional e internacional Efectivamente Tenemos intercambios A otros países Y están viniendo También nosotros Pero tenemos que Dar mayor auge Y apoyo económico A estos alumnos Que se mueven De nuestra facultad Porque reciben Muy poco apoyo Una área Muy importante En nuestra facultad Y como en otras Que he escuchado Es fomentar La cultura De la denuncia Existen acosos Existen represalias Tenemos que fomentar Apertura en la facultad De lunes a viernes Incluyendo el sábado Mañana y tarde Como lo dijo un compañero Quiero ser una directora De puertas abiertas Y quiero Atender esa parte De la denuncia Entre las propuestas Para profesores Tenemos Transparencia En la publicación De la tabla De evaluación De los concursos De oposición Interno O también externos ¿Por qué? Porque es un tabú Y no existe Hasta la fecha Nadie sabe Cómo se califica En el área De investigación Tenemos mucho que hacer Definir Las líneas De generación Del conocimiento Fomentar La investigación Colegiada Multidisciplinar Con el uso De la tecnología Aplicada Porque tenemos Que hacer uso De las TIC Formación De cuerpos Académicos Para que estos Se consoliden Y el que tenemos Tenemos que consolidarlos Para tener profesores Con perfil PROMET A su vez Tenemos que consolidar Los comités De bioética E investigación Para poder Tener una investigación Validada Poder publicar En una revista De calidad Si no funcionan Estos No podemos Investigar Creación De cúbicos Para profesores De tiempo completo Y promover Convenios Para cursar Maestrías Y doctorados En el área De ciencia De la salud Y los profesores Se puedan promover En las propuestas Para los administrativos Tenemos Generar espacios De descanso Para consumir Alimentos En forma adecuada Que es algo Que ellos Siempre están pidiendo Fortalecer Los programas De estímulo Administrativo E impulsar Las actividades Deportivas Y culturales Dentro Del ámbito Administrativo Que esto Lo generará Otro ambiente Laboral Compañeros Soy Gabriela Elisa Torres Ortiz Egresada A la facultad De ciencias Médicas Doctor Ignacio Chávez Orgullosamente Nicolaita Tengo dos maestrías Una en pedagogía Y otra en tecnología Educativa De calidad Por CONACYT Soy postulante Doctora Para el próximo septiembre En próximas fechas Consejo universitario Mi equipo Y yo Somos garantía De trabajo Academia Y sobre todo Probidad Todos somos odontología Por su atención Gracias 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 doctora Finalmente pasamos A los resultados Del proceso De auscultación De la facultad De ciencias físico Matemáticas Matemático Luis Manuel Rivera Gutiérrez En esta facultad Se presentaron Tres aspirantes La doctora Karina Mariela Figueroa Mora El doctor Fernando Iguazú Ramírez Zabaleta Y el maestro En matemáticas José Vega Cabrera La doctora Karina Mariela Figueroa Mora Obtuvo 10 votos En el sector De profesores Dos votos En el sector De administrativos Y 120 votos En el sector De alumnos El doctor Fernando Iguazú Ramírez Zabaleta Obtuvo 16 votos En el sector De profesores Seis votos En el sector De administrativos Y 48 votos En el sector De alumnos El maestro En matemáticas José Vega Cabrera Obtuvo 3 votos En el sector De profesores Un voto En el sector De administrativos Y 26 votos En el sector De alumnos Invitamos A que pase La doctora Karina Mariela Figueroa Mora Para que realice Su presentación Adelante doctor Buenas tardes Honorables miembros De este consejo Universitario Doctor Raúl Cárdenas Navarro Rector de esta máxima Casa de Estudios Maestro Pedro Mata Vázquez Secretario General Primero que nada Agradezco a todos ustedes Por haberme conseguido Minutos de su tiempo Para exponerles Mi plan de trabajo Ha sido un honor Conocerlos El día de hoy Vengo nuevamente A solicitarles Su apoyo Para llevar a cabo Este proyecto El proyecto Que encabezo Ha sido Diseñado Ha sido diseñado Y ¿Le puedes poner Al principio Si quieres Perdón Ha sido diseñado Por un grupo De profesores De la facultad De ciencias físico Matemáticos Y tuve la fortuna De que fuera Enriquecido Con muchos De sus comentarios Gracias Voy a comenzar Presentándome A mí misma Soy producto De la educación Pública Soy doctora En ciencias Mención computación Por la universidad De Chile Gracias a una beca Nicolaita Estudié mi licenciatura Y mi maestría En la facultad De ingeniería eléctrica He disfrutado A esta universidad Desde muchos De sus ángulos Durante mis estudios De licenciatura Fui parte del equipo De básquetbol De la universidad Los zorros Después tuve La oportunidad De ser parte Del personal De esta universidad Empecé como Ayudante De técnico Académico Asociado A De medio tiempo Poco a poco He ido subiendo En categorías Actualmente Soy profesora Investigadora Titular B De tiempo completo He participado En distintos Proyectos institucionales Dentro de esta universidad Entre los que puedo mencionar Fui administradora De sistemas Del centro de cómputo Universitario También Lideré El proyecto Curriculum Vite Nicolaita En el 2012 Fui delegada Estatal De la olimpiada De informática Fugí como Directora provisional De la facultad De ingeniería De ciencias físico Matemáticas Y fui Consejera universitaria Del periodo pasado También parte De la comisión De organización Y métodos El último proyecto En el que colaboré Fue el espacio Centenario Nicolaita Debo mencionar Que es muy importante Para mí Presentarles Estos resultados Durante el proceso De escultación Me vi ampliamente Favorecida Con el sector De estudiantes Lo cual considero Un honor Pues ellos son La base De nuestra existencia Nuestra matrícula Es aproximadamente De 280 estudiantes 120 de ellos Creen en este proyecto Solo para establecer Un breve contexto De la facultad Debo decir Que tenemos Un programa De licenciatura Certificado Por el consejo De acreditación De programas Educativos En física En noviembre De 2017 Con duración De cinco años También tenemos Dos programas De posgrado La maestría Y el doctorado En ciencias En ingeniería física Ambos reconocidos En el programa Nacional de posgrados De calidad De la CEP CONACYT Adicionalmente Participamos En el posgrado Conjunto Con los programas De maestría Y doctorado En ciencias Matemáticas Donde también Participa El instituto De física Y matemáticas Y el centro De investigación En matemáticas De la UNAM Estos programas Están Uno en el PNPC En nivel internacional Y el otro En nivel consolidado Nuestra Escuela Está distribuida En cuatro edificios El alfa El B El L El D Además tenemos Once laboratorios Ocho de ellos Son de física Para las áreas Que cultivamos Y tres de cómputo Entre las principales Fortalezas Que tiene nuestra facultad Es que tenemos Un personal Altamente calificado Y laboratorios Especializados Tenemos estudiantes Comprometidos Y talentosos Somos responsables De las ciencias Básicas En el estado Las más divertidas Por cierto Matemáticas Y física También Nuestra área De conocimiento Puede colaborar Con las distintas Facultades Y dependencias De esta universidad Aun considerando Los enormes logros De nuestra facultad A 50 años De su creación Hemos Hemos Probado Esto Todas las cosas Que nosotros hacemos Hemos detectado Que hay cuatro áreas De oportunidad Estas las catalogamos En vinculación Generación de recursos Propios Personal El incremento De la facultad Del personal De la facultad Y el trabajo Que se tiene que hacer Con respecto a las Acreditaciones Y certificaciones Con este contexto Hemos establecido Un conjunto De objetivos Para los cuales Solicitamos Su apoyo Este conjunto De objetivos Básicamente Consisten Atender Los compromisos Institucionales De certificaciones Y acreditaciones Generación de recursos Propios Avanzar En las certificaciones De nuestros laboratorios Necesitamos Coadyuvar En la formación Integral De nuestros estudiantes Además Vincularnos Con las dependencias De esta universidad Y con nuestro Bachillerato Nicolaita Con todo este contexto Establecimos Un plan de trabajo En cinco ejes Los cuales voy a Describir brevemente En cada uno de ellos En el eje De docencia Y investigación Es muy importante Impulsar el crecimiento Individual Y colectivo De nuestra planta docente Necesitamos reactivar Las academias Fortalecer Los cuerpos Académicos Y fomentar Las líneas De generación Y aplicación Del conocimiento Por supuesto También nuestros estudiantes Tienen que crecer Para esto Queremos impulsar La movilidad estudiantil Y los programas De tutoría En el eje dos Sobre cultura Y deportes Nosotros Somos responsables De la formación Integral De nuestros estudiantes Necesitamos Contribuir Con esta formación A través de programas Permanentes De actividades Extracurriculares De Seminarios Y programas Que queremos llevar a cabo En conjunto Con las distintas Dependencias De esta universidad Además Impulsar los programas De responsabilidad Social universitaria En el eje tres Sobre vinculación Y extensión La facultad De físico-matemáticas Es reconocida Dentro de todo el estado Por las Olimpiadas de conocimiento Nosotros somos responsables De tres de ellas Matemáticas Física E informática Actualmente Requieren Mucho más El apoyo Y promoverlas Nuestra intención Es Que se conozca En todo el estado Que trabajemos Con todo el estado Sobre estas áreas Por supuesto Necesitamos Mantener de cerca A nuestros egresados Y algo que es muy importante Es vincularnos Con las otras Dependencias Con el bachillerato A través de programas Permanentes Como Servicio social Asesoría entre pares Por mencionar algunos En el eje cuatro Sobre certificaciones Y programas educativos Es imperante Mantener los compromisos Institucionales Entre ellos Necesitamos Reacreditarnos En su momento Mantener los programas De calidad Y sobre todo Somos una de las pocas Facultades Que no genera Recursos propios Nuestra intención Es generarlos Y de las cosas Que podemos ofertar Son docencia Capacitación Servicios Especializados Por mencionar Solamente algunos Ciencia de datos Podemos hacerlo Y por supuesto Avanzar En la certificación De nuestros laboratorios En el último De los ejes Sobre gestión Y normatividad Tenemos Observaciones De los organismos Acreditadores Donde Nos dicen Entre otras cosas Que necesitamos Accesos A nuestros edificios Para Mantener La inclusión De nuestros estudiantes También necesitamos Gestionar Un edificio De laboratorios Por las cosas Que nosotros Fomentamos En el área De física Por supuesto Para esto Necesitamos Darles certeza A nuestra planta Docente Y a nuestra Planta administrativa De respetar Y hacer respetar Nuestra norma Legislativa Y nuestros Contratos Colectivos Le restan Dos minutos Muchas gracias Honorables Miembros De este Consejo Universitario El día de hoy Vengo nuevamente A solicitarles Su apoyo Para llevar a cabo Este proyecto Somos La única Facultad De ciencias Físico-matemáticas En todo el estado Somos la única Universidad Que tiene una Facultad de ciencias Permítanos Ser parte De la formación De nuestros jóvenes Permítanos Vincularnos Con ustedes Y que nuestros Estudiantes Puedan ir a cada una De sus dependencias Y colaboremos Con ustedes En las áreas Que nosotros cultivamos Muchas gracias Por su atención Soy Orgullosamente Nicolaita Muchas gracias Doctora Invitamos A que pase Al frente Al doctor Fernando Iguazú Ramírez Zabaleta Que haga su Presentación Por favor Adelante Doctor Buenos días Gracias a todos Al honorable Consejo Universitario Con su permiso Señor rector Señor secretario general A continuación Me permito Presentarles Mi plan de trabajo Soy Fernando Iguazú Ramírez Zabaleta Candidato a la dirección De la facultad De ciencias Físico-matemáticas Voy a describir Brevemente Este plan de trabajo El cual está Diseñado En estricta concordancia Con el plan de desarrollo Institucional El cual está Organizado En seis ejes Estratégicos De desarrollo Que más adelante Los voy a ir Desglosando Y bueno Comentando las acciones Prioritarias A desarrollar Durante esta gestión Primeramente El eje Uno Docencia Y oferta Educativa Pues Como primera acción Pensamos en reformar El plan de estudios De la licenciatura En ciencias Físico-matemáticas Principalmente Por dos razones La primera es Que es un plan de estudios Que tiene 15 años De antigüedad Y pues ya merita Una revisión Una reestructura También existe Otro argumento Dado que nos Fuimos sometidos A evaluación Ante el consejo De acreditación De programas Educativos En física Que emana De Copaes La recomendación Bueno Una de tantas Que nos hicieron Es que se tenía Que reformar El plan de estudios De la licenciatura Bueno entonces Con ese argumento La primera acción De esta gestión Sería la reforma Al plan de estudios De la licenciatura En ciencias Físico-matemáticas Y una vez Conseguida esta reforma Pues posteriormente Vamos a buscar Una acreditación Ante el consejo De acreditación De programas Educativos En matemáticas Que también Emana de Copaes Consiguiendo esto En el año 2022 Buscaremos De nueva cuenta La reacreditación Del programa Ante el consejo De acreditación De programas Educativos En física Esas serían Las primeras Acciones A desarrollar Posteriormente Posteriormente Buscaremos La ampliación De la oferta Educativa En la facultad De ciencias Físico-matemáticas Resulta que en la facultad Solamente tenemos Un programa De licenciatura Y bueno El perfil De egreso Pensamos nosotros Que ya está Un tanto acotado Básicamente En la parte De la docencia Por lo tanto Pues requerimos Ofrecerles A los estudiantes A los próximos Egresados Un horizonte Laboral Mucho más rico Y para ello Pensamos Diseñar Aperturar Tres nuevas carreras Una de ellas Sería La licenciatura En ingeniería física O en física aplicada Que se echaría a andar En estricta colaboración En estrecha colaboración Perdón Con el instituto De física Y matemáticas Otra licenciatura Que pensamos Iniciar Sería la licenciatura En matemáticas aplicadas También En estrecha colaboración En vinculación Con el instituto De física Y matemáticas Y finalmente Otra licenciatura Que sería la licenciatura En actuaría Con ella Nos podríamos vincular Con cuatro dependencias De la universidad Michoacana Les comento A continuación Una de ellas Sería la facultad De contaduría Y ciencias administrativas La facultad De economía El instituto De física Y matemáticas Y el instituto De investigaciones Económicas Y empresariales La licenciatura En actuaría Es pertinente Ya que en el estado De Michoacán No tenemos Ninguna institución De educación superior Pública O privada Que la desarrolle Lo más cercano Que tenemos Es la universidad La Salle En León Por lo tanto A nivel regional Resulta pertinente Esta licenciatura Además La actuaría Pues básicamente Es la aplicación De materias De matemáticas Como probabilidad Y estadística Al más alto nivel En cuanto a Digamos El horizonte Laboral De los egresados Pues estos pueden Desempeñarse En el sector Financiero En el sector Industrial En las empresas Cualquier Ente O organismo De gobierno Por ejemplo Que requiera Un análisis De riesgos financieros Son empleos Bien remunerados Por lo tanto Pues le estaríamos Dando Distintas posibilidades A las que les damos Actualmente A nuestros estudiantes Para poderse Desempeñar En el ámbito Profesional Con la licenciatura En actuaría No requeriríamos En un inicio Y al mediano plazo La contratación De personal Académico Adicional Esto estaría En estricta concordancia Con el plan De austeridad De la Universidad Michoacana Contamos con La infraestructura Suficiente Y bueno pues Continúo Con los ejes El siguiente eje Sería estudiantes Y egresados Tenemos tres puntos Aquí a presentarles El primero de ellos Sería consolidar Un programa De atención Integral A estudiantes Con dos puntos Principales Instalar en la facultad Un módulo De atención Psicológica Para todos Esos casos De acoso Sexual Por ejemplo También instalar Un consultorio Médico Dentro de la misma Facultad Y fortalecer El programa De tutorías También vamos A dar inicio Al programa De educación Continua De egresados Y dar Seguimiento Puntual A nuestros Egresados A través De una Plataforma Web Que nos Permita Fácilmente Tener el Registro De su situación Laboral Todo ello Lo requerimos Como un sentido De pertinencia Primeramente Y para podernos Mostrar Ante los organismos Evaluadores El siguiente punto En los ejes Estratégicos De desarrollo Sería el personal Académico Y administrativo Durante La gestión Pues respetaremos Los contratos Colectivos De trabajo Y pretendemos Generar Un ambiente Laboral Sano De convivencia Sana A través Por ejemplo De Eventos Deportivos Eventos De convivencia Social Donde se reúna Donde Se conjunten Todos los Componentes De la comunidad De la facultad De ciencias Fisico Matemáticas Me refiero A estudiantes Administrativos Y académicos El siguiente Eje estratégico Es la Investigación Y el Posgrado La facultad De ciencias Fisico Matemáticas Desarrolla Cuatro Programas De posgrado Todos De excelencia Lo que buscamos Aquí Es mantener La calidad Educativa Y potenciarla Contamos Con maestría Y doctorado En ciencias Matemáticas Que se realiza Conjuntamente Universidad Michoacana UNAM El posgrado En ciencias En ingeniería Física Que se realiza Conjuntamente Con la participación De otras dependencias Puedo mencionarles Ingeniería civil Ingeniería química Etcétera Todos estos Cuatro Programas De posgrado Están reconocidos Ante el PNPC De Conacyt Y buscamos Mantener esa excelencia Académica También buscamos Fortalecer Los cuerpos Académicos Que están Directamente Relacionados Con la facultad Y sus respectivas Líneas de investigación También buscamos Incentivar Al personal Académico Que está En la facultad A que se supere Académicamente Valga la redundancia Y Que pueda acceder Al sistema Nacional De investigadores Y los que ya están En el sistema Nacional de investigadores Pues puedan Promoverse Siguiente eje Estratégico Vinculación y extensión Este es un punto Muy importante Cómo es que la facultad Se puede vincular Hacia el interior Y hacia el exterior Primeramente Pues con el sector Gubernamental Sector productivo Y sector social Pensamos Elaborar Un catálogo De servicios Por ejemplo Que nos puede servir A través Del laboratorio De óptica Para certificar La calidad De bebidas Artesanales Como el mezcal Como el tequila Como una charanda Y que sean Aptas Para el consumo Humano También buscamos Potenciar Y diversificar El servicio social De tal suerte Que bueno Tenemos un programa Llamado Asesoría académica Entre pares Donde los estudiantes De servicio social Desarrollan Implementan O imparten Cursos de regularización En dependencias De nivel medio superior De la universidad Michoacana De tal suerte Que se busca Disminuir El índice de reprobación En materias Conocidas como Física O matemáticas Aquí buscamos Hacer extensivo Este programa Prioritariamente A todas las dependencias De nivel medio superior De la universidad Michoacana Y bueno A la par Buscamos Implementar Diplomados Y talleres Con lo cual Se pueden Fortalecer Las técnicas Pedagógicas En la enseñanza De las matemáticas Y de la física Esto a su vez Nos permitiría acceder A recursos propios Adicionales Este tipo De diplomados Y de talleres Estaría dirigido Principalmente Pues a los docentes Que van desde El nivel educativo Básico Hasta el nivel Educativo Superior Continúo con El último eje Estratégico De desarrollo Es gestión Normatividad Planeación Y administración Aquí bueno Tenemos que repensar Tenemos que evaluar De nueva cuenta El plan de desarrollo De la facultad De ciencias Físico-matemáticas Puesto que En el año 2020 El plan de desarrollo Institucional Va a tener que ser Actualizado Para ello Requerimos De la participación De toda la comunidad De la facultad De ciencias Físico-matemáticas Me refiero otra vez Estudiantes Administrativos Y académicos Considerando Los dictámenes De los evaluadores Tanto en los rubros Académico Como Administrativo Posteriormente Bueno A la par Esta administración Desarrollará Perdón Una gestión Transparente Sometida Constantemente A auditorías Internas Y externas Y por supuesto Cultivaremos Los objetivos De desarrollo Sostenible Como son La responsabilidad Social Se agotó su tiempo Maestro Por favor Gracias Agradezco su atención Gracias Aplausos 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 Solicitamos La presencia Del maestro Matemáticas José Vega Cabrera Por favor Adelante Maestro Muy buenas tardes Tengan todos Ustedes Soy José Vega Cabrera Físico Matemático Y hoy Consejeros 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 Universitarios Me permito Poner a su disposición Mi plan de trabajo A desarrollar Este plan de trabajo Es lo vivido Como estudiante En la facultad Bueno Cuando era escuela Ahora es facultad Hasta Hasta ahora Como profesor Entonces Mis actividades Que yo propongo Desarrollar Son las siguientes Son estudiantes Profesores E investigadores Y el personal Académico Personal Administrativo Y de Intendencia E infraestructura Empezaré Por los estudiantes Pues que tengan Espacios Pues este En muy buen estado Tanto en el Alfa Como en el Edificio B Y el L También que tengan Movilidad Estudiantil ¿Qué es Movilidad Estudiantil? Es como por decir Hay tres programas De licenciatura Historia Filosofía Y físico-matemáticas Que tienen materias En común Digamos Historia De la ciencia Y filosofía De la ciencia Tienen casi El mismo programa ¿Sí? Entonces Pues Tanto interior Como exterior Se tiene que hacer Apoyando a los estudiantes Cuestionario Obviamente También apoyos Programar Los presupuestos Para que Los estudiantes Tengan La facilidad De ir A los congresos De física Y matemáticas Y Este Áreas afines Asesoría Y tutorías Este Este punto Es muy importante Tenemos siempre Y en todas las dependencias Que Que hacer Este Este tipo De actividades Para tener En nuestro caso En nuestra facultad En el nivel Licenciatura Pues tengamos Un mayor Este Terminación De estudiantes Y sobre todo Titulados El periódico estudiantil Que ya hace tiempo Que no se edita Pues volverlo A de editar Donde pues Participen Sobre todo Todos los estudiantes Y se publique Asignatura De inglés Esto es muy importante Hacer el vínculo Con el departamento De idiomas Porque Es un requisito Que Los estudiantes A la hora de titularse A nivel licenciatura Sepan inglés Pero no les impartimos Clases de inglés Entonces hacer el vínculo Bolsa de trabajo Aquí pues Tanto En instituciones Públicas Como privadas Y lo que acabaron De hablar También mis compañeros Para no Rehonorar Tanta Con respecto Al personal Académico Investigadores Aquí pues Obviamente Respetar El contrato Colectivo De trabajo Sobre todo En las plazas Vacantes Y de nueva creación Comentar Y mantener El respeto Académico Entre todos Nosotros Porque eso Pues da Una buena Imagen Ante Nuestra Sociedad Reactivar Y fortalecer El trabajo De las academias Porque Desde hace Ocho años No tenemos Academias Y con eso Pues se puede Fortalecer Para hacer Los cambios Pertinentes Al plan De estudios También Cumplir El Como ya Mencioné Lo del El marco Jurídico En especial El reglamento General De exámenes Evaluar Y fortalecer Los programas De posgrado Como ya se han Mencionado Hay un programa Conjunto De Matemáticas Maestría y doctorado Con los del UNAM El de Ingeniería Física También Estos Posgrados Pues debemos Llevarlos Siempre A cierto Nivel Y cumplir Ciertos Reglamentos O ciertos Requisitos Que estén En el Padrón De excelencia De Conacyt Y con Esto Pues También Llevarlos A una Competencia También Mundial Y también Reabrir Matemática Educativa Porque Porque se Cerró Y la Verdad Pues hay Muchas Solicitudes Tanto De Egresados De Físico Matemáticas Como De Ingeniería Que Maestros Que se Dedican A la Docencia En El área De Las Matemáticas Apoyar A los Profesores Responsables De Las Olimpiadas De Física Y Matemáticas Y También A los Que Difunden Los Programas De La Facultad Porque Es La Manera De Nos Seguir Nutriéndonos De Muchos Estudiantes Que Hoy En Día Pues La Capacidad Nomás Nos Genera Para 135 Aspirantes Y Ya Van Varios Ciclos Que Como No Tenemos Más Espacio Pues No Podemos Recibir Más Actualizar Los Vínculos De La Facultad Tiene Con Diferentes Dependencias Dentro De La Universidad Y Fuera De La Universidad Sobre Todo Pues Atacar Como Hace Año Lo Hicimos También Sobre Todo Los Problemas De Reprobación En Física Y Matemáticas Del Nivel Bachillerato Evaluar Y Modificar Este Pues El Plan De Estudios Como Ya se Estuvo Comentando Anteriormente Pues Hay Que Hacerlo Pero Una Manera A Través Obviamente De Las Academias Promover Eventos Académicos Pues Congresos De Física Y Matemáticas Idearia Afín Como Por ejemplo También Tratar El Equidad De Género Acoso Transparencia Impulsar Los Trabajos Para Lograr Con Todo Esto La Reacreditación De Nuestros Programas De La Facultad Porque Ya Se Nos Vence Se Nos Vence En En El 2022 Con Respecto Al Personal Administrativo Y De Intendencia Pues Respetar Sus Contratos Colectivos De Trabajo Que Ahorita Ya Son Dos Sindicatos El Suen Y El Estumish Y Tenerles Sus áreas Apropiadas Donde Dejen Sus Cosas Personales Y Tengan Su Área Donde Puedan Tomar Sus Sagrados Alimentos Con Respecto A La Infraestructura Debemos De Tener También Un Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Porque En Los Edificios Que Está Sobre Todo En El B Y En L Sobre Todo En L Son Edificios Ya Con Más 40 Años De Vida Entonces Si Se Requiere Realmente Un Verdadero Mantenimiento A Estos Edificios Con Respecto Al Edificio Alfa Le Hace Falta Otra Escalera Por El Lado Oriente Porque Es De Varios Niveles El Edificio Y Este Del Lado Oriente También Una Rampa Puede Quedar Y Del Otro Lado Pues El Elevador Porque Está La Base Para Poner El Elevador Y También Pues Solicitar A quien Corresponda Un Nuevo Edificio De Laboratorios De Nivel Licenciatura Porque En L Ahí Se Encuentran Los Laboratorios Entonces Ahí También Están Los Laboratorios De Maestría Y Doctorado Y Ya El Espacio No Es Suficiente Bueno No Se Alcanza A ver La Foto Pero Si Hay Equipo Fuera Y Por Último Me Comprometo Sobre Todo A Este A Informar El Estado Financiero De La Facultad Tres Veces Por Año Y Por Su Atención Pues Muchísimas Gracias Muchas Gracias Maestro Vamos Vamos a Vamos a Solicitar A quienes No son Consejeros Universitarios Nos hagan Favor De Abandonar La Sala Para Efectos De Que Se Lleve A Cabo La Votación De Los Consejeros Universitarios Por favor Gracias 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 Gracias